Simplemente agradecer, agradecer a todos los que han hecho posible la realización del mismo. Sabemos que la mayoría de los clubes ha hecho un esfuerzo muy importante para poder estar hoy aquí. Así que desde ya, muchísimas gracias. Fundamentalmente, como les decía, a los clubes que nos están acompañando. Quiero agradecer a la subcomisión de fútbol infantil y a la subcomisión de fútbol mayor que han trabajado para que esté todo en condiciones para que hoy podamos estar disfrutando de todo esto y que sean todos atendidos de la mejor manera. Agradecer a los padres que están colaborando, agradecer a toda la gente de los stands, agradecer a Silvia y su familia que están en el tema de los baños, a Nancy en la enfermería. No me quiero olvidar de nadie. Fundamentalmente, quiero agradecer a Walter, que Walter es nuestro pilar en esto, que es el que se pone el torneo al hombro. Así que gracias, Walter. Quiero agradecerle la presencia de nuestra presidenta comunal, Florencia, que es otro pilar importante para el club. Flor, sabemos que contamos con vos para todo, que sos incondicional. Así que gracias, gracias de corazón. Gracias a nuestros presidentes de los clubes vecinos de San Carlos Centro. Gracias a Darío, gracias a Pablo, gracias a Roberto por estar acompañándonos. Les cuento que veíamos, por ejemplo, el argentinito como un torneo, no sé, lejano, un sueño que nos parecía que nunca lo íbamos a poder cumplir. Y bueno, y hoy estamos viendo todo esto, la verdad que nos sentimos muy, pero muy orgullosos. Así que bueno, gracias a todos. Les quiero agradecer la presencia a Jimena, como así también de Marcelo, de La Porta, que días atrás estuvieron recorriendo la institución, interiorizándose de las necesidades que el club tiene. Así que gracias, gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Walter en el sonido. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Simplemente gracias, gracias a los chicos, que son las estrellas de este torneo, son los que van a brillar. Que esto sea una verdadera fiesta, que disfrutemos del deporte, de la familia. Y como para terminar, quiero dejar una reflexión, ya que venimos de una semana complicada, de una situación complicada a nivel país. Creo que después de ver tanta gente colaborando, ver tanta gente reunida hoy acá, creo que los argentinos no hemos perdido la fe y la esperanza. Gracias.